La incertidumbre por la demora en la llegada de más vacunas al país en los términos de tiempo que se requieren despertó la preocupación de varios sectores. La resolución 302 le asignó 27.164 dosis que fueron las primeras vacunaciones para los mayores de 80 años. Sin embargo, a través de la resolución 413 del 29 de marzo de 2021, se asignaron únicamente 16.256 vacunas, es decir, que faltan casi 11.000 vacunas para cubrir esa segunda dosis. Frente a ese panorama, el senador Jorge Eduardo Londoño fue enfático en el llamado que realizó al Ministerio de Salud, donde pide no improvisar los tiempos de aplicación y garantizar un proceso seguro para los colombianos. Por lo tanto, presidente, solicitamos al Ministerio de Salud mucha claridad en esto que está pasando. Hay tensión, hay preocupación y cualquier medida improvisada sin estudios científicos a través de la cual se quieran ampliar los términos de entre la primera y la segunda vacuna o se quiera colocar otro tipo de vacunas, pues eso va a ser muy problemático. Londoño Ulloa reiteró que las medidas sin soporte científico van en detrimento de la salud e integridad de las personas, por lo que el país no puede improvisar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!